Tan, 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 tarata, tan, 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 tarata, tan, tarata, tan, 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 tan. ¿Qué haces, señora? Hola, gente. Me llamo Florencia, pero me dicen Pupi. Bienvenidos a mi canal. ¿Por qué estoy haciendo esto con un audio de mi voz? Y porque me bloquearon el contenido del sonido por los derechos de autor y qué será. Como no sé cantar, les hablo. Bienvenidos a mi canal, como les decía. Acá vamos a hablar de un montón de cosas. Sexo, amor, anécdotas, viajes. En fin, que lo disfruten. Bien. Hola, hola. Mi pequeña, pero fiel audiencia. He vuelto. Ahora sí como que la siento, mi habitación y paso horas acá. Sin mencionar que por fin me compré el sillón para computadora porque imagínate cómo tenía el culo de pasar tantas horas editando. Eso sí, el aro sigue siendo casero y lo va a seguir siendo, creo. Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin he vuelto. Me ausenté. Porque, les digo la verdad, es una paja editar, bol. O sea, posta no... No tengo tiempo de editar. Me demoro más editando que grabando. Ser youtuber cuesta, güey. Vengo hoy con un par de chismes de au pair. ¿Por qué? Porque siempre tuve la intención de contar un par de chismes y cosas que nos pasan realmente las au pairs. Y además que tengo data. O sea, tengo todavía mucho contenido de mi última familia que les recuerdo. O si quieren ver o no entienden de qué estoy hablando, yo me escapé, básicamente, de la última familia Yankee para la que trabajé. Joder, ratos, bol. Me hacen que lo muestran por la comida. No sé si lo menciono en el video, pero siempre me acuerdo más y más cosas. Digo, ah, sí, eso fue un detalle que no mencioné. Porque posta que podría estar hablando horas y horas de todo lo que me pasó. Mantengo todavía la charla con mis amigos de Aya de Au Pair. Amo, que es mi amiga de Sudáfrica, que fue una de las que me reayudó a escaparme. Siempre como que hablamos y dices, sí, ¿te acordás que te hacían sentir mal con la comida? Claro, porque no sé, ponele que había helado en el freezer y yo no comía mucho. Y ponele, quedaba uno y ese helado quedaba como por una semana y yo me lo comía. Y el otro día, ¿te comiste el helado que había en la heladera? Y yo, sí, perdón, no pensé que era de alguien como hacía mucho que estaba ahí. Ah, era para no sé quién, era para Magnus y bueno, pero no importa, yo voy a comprar más. Entonces, si ya vas a comprar más y no es un problema que me haya comido el helado, ¿por qué me lo estás diciendo? O sea, yo ya me sentía mal, me sentía una angurrienta de mierda por haberme comido un helado que hace una semana que estaba ahí, hola, vivo ahí también, así que gracias por hacerme sentir mal con la comida. O de esa vez que tenía que laburar y me trajeron una hamburguesa, comida de Chick-fil-A y me dijeron, acá quedan unas papas si querés. O sea, no me trajeron comida a mí, me quisieron dar las sobras de papas de no sé quién. No, bueno, no importa. Acá estoy, voy a leer algunas anécdotas auperianas, diferentes de nada, qué sé yo, de citas, de familias, de todo. Pero, para el próximo video quiero contar historias trágicas que hayas pasado. Bueno, si vos fuiste a auper y tenés una historia con alguna familia de mierda, como la mía, o algo que quieras descargar, me escribís a mi Instagram, arroba pupinamente, o me mandas un mail. Pupi, con Y, carnerovial, arroba gmail. Así, el próximo video sobre auper vamos a contar más mierdas de las familias. Igual esto no es para que se asusten y digan, ay, no, no voy a hacer experiencia auper. Creo que en muchos videos ya hablo de esto y queda en uno si quiere hacerlo o no, si es la mejor opción que encuentra o no. Yo siempre digo, si no te hace falta la plata, o sea, si vos podés elegir entre hacer una experiencia auper o hacer un travel rock, o hacer un, ¿cómo se llama? Ay, work and travel. Hacen work and travel, que es menos tiempo, no te van a tener tanto como esclavo y demás cosas. Pero siempre digo lo mismo, o sea, no me arrepiento de haber hecho la experiencia porque era lo que tenía que pasar y a pesar de haber pasado por cosas que no fueron tan lindas, ni se comparan con la cantidad de cosas que hice, todo lo que viajé, todo lo que aprendí, y las personas que conocí, o sea, realmente no me arrepiento para nada. Pero bueno, no quiero volver a ser auper en otro país, no quiero volver a ser auper ni cuidar niñas. Acá dice, vivo en San Francisco en un parque nacional y de las pocas casas que hay, todas son iguales. Llego un día bien peda en la madrugada, amo leer como con otros dialectos, ¿no? de otros países. Llego un día bien peda en la madrugada y mi llave no entraba y no entraba. Intenté hasta en la puerta de atrás y hasta consideré en llamarle a mi host mom. Luego me di cuenta que el auto que estaba en el garage no era el de nosotros y dije, no mames, no es mi casa. Se me bajó la peda del susto. Y solo deseaba que los vecinos no se hayan dado cuenta y le digan todo a mi familia, pero ya pasaron tres meses y todo bien. No, boluda, se estaba metiendo en otra casa. A una que era mi amiga la corrieron por llegar pedísima, pero ella ni se mamó. Habíamos salido a la ciudad a tomar y ella tenía curfio. O sea, toque de queda, tenés que volver a tal hora. Nos saltamos el curfio, tomamos como 10 shots de tequila, llegamos en Uber y el de Uber me ayudó a meterla a su casa porque yo me iba a quedar a dormir ahí. El host kid más grande se dio cuenta y nos puso dedo con los host parents. Ella estaba casi que inconsciente y súper mal. A mí me mandaron en taxi a mi casa y a ella ni rematch. La regresaron directo a México. Chicos, no se pongan en pedo. Cuando yo era Uber conocí a una chica que se metía con los chavos que le gustaban y luego ya cuando la aburrían le decía que estaba embarazada y le dieran para abortar y se hacía pruebas falsas. Y así juntaba para sus viajes. Así juntaba para sus viajes. Sigue aquí de estudiante, pero desde que regresé ya no le he hablado porque se fue a otro estado. Así que no sé si lo siga haciendo. Era vivísima la culada. Yo tuve una amiga cuando vivía en San Francisco. Conocimos a unos tipos en un parking una vez, o sea, un estacionamiento. Dos semanas después nos invitaron a una house party y fuimos. Mi amiga quedó pregnant esa noche. Quedó embarazada. Ella estaba por terminar su segundo año y estaba tramitando su visa de estudiante. Su host family iba a ser su sponsor. Ella, obvio, no terminó el proceso ni nada. Sí terminó su segundo año. Tuvo a su bebé en California. Se quedó viviendo con el papá del bebé unos tres meses, pero él solo se hacía responsable del bebé. No de ella porque, pues, básicamente no era nada. Ella mejor se regresó a México y su hijo ya tiene como tres años. El papá se borró el mapa. No, cule. No, boludo. Qué heavy que te pase algo así. ¿Te cagó toda la experiencia, boludo? Si se iba a quedar estudiando. Los vayan a Planet Parenthood y pónganse chip, pónganse algo de que siempre les van a dar. Si no pueden ver mi video sobre cómo me puse un chip acá. Vivo y coleando lo tengo, arre. Cuídense, porfis. Y más si están en otro país. Yo recuerdo la historia de un au pair que quedó embarazada de su host kid. El host kid tenía como 20 años. Eso no es un host kid, boluda. Puede cruzar solito la calle. Ella se regresó a su país. Si no estoy mal, era de México. Y decía que había eliminado a su host family porque el bebé era súper igual a su ex host kid. No, 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 chicos, esto tiene que ser joda. Yo escuché una vez de una chica que se metía con el host dad. Y al final quedó embarazada. Se fue de vuelta a su país y el host dad se fue detrás de ella. La amaba, seguro. Se la trajo de vuelta a Estados Unidos. Se divorció de la host mom y se casó con la au pair. Los niños ahora tienen de madrastra a la que era la au pair. Y la peor, y lo peor, ahora tiene una nueva au pair. Ay, no, chicos. Hay muchas historias turbias de esto. También conozco una historia de una mina que se enamoró del jefe. O sea, una au pair que se enamoró de su host dad. Pero creo que era solamente de su lado, ¿no? No, boludo. Qué feo cuando flasas así. Por suerte mis... No sé, como que yo nunca pude ver más allá. O sea, mis host dad, que serían mis jefes. No, nunca, 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 no. No, no, no. Ponele, el segundo era fachero, pero... Pero es como que ya después como que aceptas trabajar con la familia, ya no lo podés ver de la misma manera. No hay forma, no hay forma, boludo. Cuando llegué a la au pair viví en California y empecé a salir con un gringuito por cuestiones de la vida. Hice rematch y me fui a Michigan. En California me reemplazó una au pair de Tailandia, pero yo seguí saliendo con el gringo. Un día me entero de que la tailandesa y el gringo estaban saliendo. La vieja se fue para Seattle en su segundo año y ¡pum! Sale con que está embarazada del gringo. A ella le tocó renunciar al programa y pues al hombre le tocó pedirle matrimonio. Ahora está en casa y con hija, no. Por eso es mejor que cuando se van de la casa de sus host families, borren todos los contactos de la sim card que le da la familia. Ay, boludo, yo cuando hice rematch me llegaban mensajes del anterior au pair. Y yo era como, mmm, bloquear, bloquear, bloquear. No quería leer ningún mensaje raro, ¿no? Pero hay que borrar la información. No, este es tremendo, chicos. Y con este corto. Dice, un au pair que como estaba en rematch un pedo así, así que investigó a la familia con la que estaba hablando. Y pues, ¿qué creen? Eran actores porno. Y lo descubrí porque habló con la ex au pair y ella le dijo que la host mom hacía tríos en la casa mientras ella cuidaba la bendición. Todo en la misma house. La familia debido a que la ex au pair los dejó y los acusó, pues cambiaron de agencia y ahí es donde encontraron a esta chica. Y bueno, ella andaba en proceso, pero pues pasó todo esto y se enteró de todo y claro que huyó. Y esta es la host man que está en el suelo. Hay una foto, pero no la puedo mostrar. ¡Ay, la dejaba con toda la intriga! El caso es que ella pensaba en hablar con la agencia para que también ellos tengan filtros y no nos juegan solo a nosotras. Claro, imagínate que... Todo muy lindo, pero tus jefes son actores porno. What the fuck? Y bueno, acá se ve como un escritorio y una mina abierta de piernas está en ropa interior así como con una cara media rara. Bueno, no es tan terrible la foto, pero bueno, sí es como... ¡No, boluda, momento re incómodo! Bueno, chicos, los espero en el próximo video. Quiero contar sobre experiencias de mierda con familias. Así que bueno, me pueden mandar su historia si tenés. También podemos hablar de las citas. Por favor, mándenme anécdotas de citas. Tenemos pendiente entonces las familias y citas en Estados Unidos. Y bueno, por supuesto que yo les voy a contar porque siempre tengo alguna historia por ahí. Nos vemos. Gracias. ¡Mua!